La fe correcta Es una frustración y tenemos a un grupo de gente queriendo torcer la voluntad de Dios, queriendo torcer la soberanía de Dios, actuando no de acuerdo a la fe correcta, no de acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo a lo que Dios dice, no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a sus propias emociones Y nos hemos ido nosotros detrás de nuestros propios sentimientos, obviando, omitiendo lo que Dios tiene que decirnos acerca de esa situación Por eso quiero enseñarte hoy sobre la fe correcta Hay un caso en la Biblia, a mi me gusta mucho el caso de Micaías y Sedequías, el hijo de Kenana La Biblia dice que Sedequías hacía declaraciones públicas, profetizando al rey que él iba a ganar, que la victoria era de él, que Jehová había dicho Y resulta que acá se crea una gran expectativa, él dice Sedequías es profeta y me está diciendo que yo vaya y pelee porque la victoria Jehová la ha garantizado Y resulta que había un hombre llamado Micaías que escuchó a Dios, vio que Dios en el cielo había hecho una reunión Había un hombre llamado Micaías que recibió la palabra del corazón de Dios Y le dice no vayas porque Jehová no ha dicho que tú vas a vencer, Jehová ha dicho que tú vas a perder Y si vas, vas a venir corriendo, huyendo, vas a, el pueblo, los soldados, todos van a, no van a tener un lugar donde esconderse Entonces es donde yo digo La fe correcta procede de una íntima relación con Dios Si nosotros vamos al libro de Hebreos La carta a los Hebreos Nos damos cuenta en el versículo 7 Que la Biblia dice Por la fe no es cuando fue advertido por Dios De cosas que aún no se veían Y a su nombre Dice la Biblia Que la fe correcta procede de una íntima relación con Dios Nosotros vemos a gente como Sedequías El hijo de Kenana Declarando cosas que según él Dios había dicho Pero Dios no ha dicho nada Vemos a otra gente Siguiendo a la generación de Sedequías Que según ellos están escuchando a Dios Y se están mandando en banda Según el corazón de un falso profeta De una falsa declaración Según lo que un hombre está diciendo que es incorrecto Y están procediendo de acuerdo a la palabra del hombre Pero no de acuerdo a la palabra de Dios Y vemos a una generación Siendo decepcionada Siendo frustrada Echándole la culpa a Dios Diciendo pero Dios Tú dijiste Y Dios dice la Biblia Que realmente le dijo Fue a Micaías No a Sedequías Y le dijo todo lo contrario Dios Dios no va a respaldar Una palabra que él no ha dicho Entonces para nosotros saber Que es una palabra que procede del corazón de Dios Tenemos que hacer lo que hizo Micaías Tenemos que hacer lo que hizo Noé Tener una íntima relación con Dios La íntima relación con Dios Nos lleva a una fe correcta La Biblia dice Que Noé fue advertido Y a su nombre Y a su nombre Noé fue advertido por Dios Dios le dijo a Moisés Ey va a suceder esto, esto y aquello Y como te decía Dios respalda es su palabra Dios no respalda Una palabra que él no ha dicho Y hay gente que dice Dios me dijo Pero Dios no le dijo nada Y empiezan a hacer una serie De declaraciones al respecto Diciendo que Dios le ha dicho Y entonces se mandan a actuar De acuerdo a una palabra falsa Sin fundamento bíblico Sin fundamento en el corazón de Dios Y empiezan a vivir una vida Escucha, empiezan a vivir una vida Ajena Lejos de la verdadera voluntad de Dios Pero dice la Biblia Que no era un hombre Que tenía una comunión con Dios Tanto, tanto Escucha Iglesia Y escúchame bien Tanto que fue advertido De cosas Que aún No se veían Fue advertido De situaciones Que aún no habían pasado Sobre la tierra Fue advertido De cosas Que el cielo Traía como nuevas Sobre la tierra Fue advertido De cosas Que para la razón Y la lógica humana Era muy difícil De aceptar ¿Por qué? Porque es que nunca Se había visto Algo como eso Pero La fe correcta Procede de que Dios está diciendo Una palabra Y aunque nadie Lo ha visto Y aunque no hay manera Humana De que eso sea posible Dios Aleluya Lo puede hacer Y la gente Que tiene una fe correcta Dice ¿Sabes qué? Tú Tú estás expresando Que eso no es posible Tú estás expresando Que no hay manera Que esto ocurra Pero yo confío en Dios Y yo creo que Dios Me ha hablado Y me ha dicho Que viene tal situación Y aunque humanamente Y aunque humanamente hablando Eso sea imposible Para Dios Todo es posible Y esa es la fe correcta Procede de que Yo no escucho Lo que el hombre Lo que la razón humana Lo que las personas dicen Ven y cuestionan Acerca de Dios Yo escuché a Dios Yo escuché una voz Que viene del cielo Y me advirtió Y me dijo Que venía Una inundación Sobre toda la tierra Y sabes Que es la fe correcta Es esta confianza Profunda Que me lleva Con temor reverente A Dios A preparar El arca Para que mi familia Se salve Y a su nombre Y a su nombre Escucha Como se mostró La fe correcta De Noé La fe correcta De Noé Se mostró Y es que La fe es esta La fe correcta Es esta No hay que invertirla Noé empezó A hacer un arca Porque Dios Le dijo Noé no empezó A hacer un arca Porque sus sentimientos Le dijeron Sus emociones Le dijeron O él escuchó A un hombre Decir Dios te dijo Tienes que hacer un arca Dios Te dijo Tienes que hacer un arca Y Moisés Y Noé Se movió a hacerlo No Noé Se movió a hacer un arca Con temor Escucha Porque confió Creyó Tuvo la certeza Tuvo la convicción De que Dios Le había hablado Eso es una fe correcta Y esa fe correcta Procede de una íntima Comunión con Dios Si tú quieres Verdaderamente Desarrollar una fe Correcta Tú no tienes que Tú tienes que empezar A dejar De vivir Por la unción De otros Tú tienes que empezar A dejar de vivir Por la comunión Que otro tiene Con Dios Tú tienes que empezar A dejar de vivir Por la relación Íntima Que otro tiene Y tú tienes Que empezar Que empezar a desarrollar Una profunda Relación Íntima Con Dios Tú Tú y Dios Señor Aquel hombre Aquel hombre Me dijo Tal cosa Métete tú Con Dios Y dile Señor Esa palabra Viene de ti Porque es tu vida Es tu familia Escucha Es tu proyecto De vida Entonces Entonces tú eres Tú eres la que Tienes que confirmar Tú eres el que Tienes que confirmar Con una íntima Relación con Dios Si realmente Esa palabra Ha salido Del corazón De Dios Entonces La fe Inversa La fe Que lo invierte Todo La fe Que es incorrecta Pone a la gente A hacer arcas Que Dios No le ha mandado A hacer A veces Caemos En este tipo De acciones Y de declaraciones De cosas Que Dios No nos ha mandado A hacer Y muchas veces Agotamos Tiempo Recursos Sentimientos Emociones Haciendo cosas Que Dios No nos ha mandado A hacer Dos La fe Correcta Es obediente A lo que Dios dijo En el verso 8 y 9 Del capítulo 11 de Hebreos Dice la Biblia Por la fe Abraham Siendo Llamado Siendo que Llamado Mira Aquí dice que Abraham fue Llamado En el verso 7 dice que Noé fue Advertido Está escuchando En el verso En el verso 7 dice Noé fue Advertido En el verso 8 la Biblia Dice Habrán Siendo Llamado Habrán Siendo que Llamado Amén La fe Correcta No procede De un Autoyamamiento De una Autodeclaración De un Autoposicionarme La fe Correcta Procede De ser Obediente A un Llamado Que Dios Me hizo No a una Posición Que yo Ostento En mi Propia Fuerza Es una Posición Que viene Del cielo Es una Gracia Que se ha Derramado Sobre mi Vida Producto Del corazón De Dios La fe Correcta Escucha Es ser Obedientes A lo que Dios Dijo Es que Hay muchas Autopostulaciones Que Que te llevan A un Autonombramiento Que te llevan A actuar Escucha Como si tuvieras El respaldo De Dios Para hacer Algo Y entras En lo que Yo te decía Ahora Una frustración Muy fuerte Porque tú dices Señor Pero Si tú me llamaste A esto Se supone Que esto Debía prosperar Pero no está Prosperando No se está Multiplicando Dios no está Dios no está Allí Y ¿Por qué Dios No está allí? Porque Dios No te llamó A hacer eso ¿A quién va Dios a respaldar? A quien Él Ha llamado Hay mucha Gente Haciendo Sus propias Agendas Y esas Agendas Terminan En frustración En vergüenza ¿Por qué? Porque Dios No te llamó A hacer eso Cuando Dios Escucha Y escúchame bien Cuando Dios Te llama A hacer algo Las evidencias Los frutos Son contundentes Los frutos De ese llamado Se van a Materializar Dios va a Traer gente Tú vas a ver Cómo empieza A materializarse El sueño De Dios En tu vida Tú vas a ver Cómo empiezan A verse Las edificaciones Los ladrillos Las cosas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes Un llamado De Dios Y porque tienes Un llamado De Dios El respaldo De Dios Está contigo Todo Todo lo que Dios te llamó A hacer Va a multiplicarse Todo lo que Dios te llamó A hacer Va a salir Adelante Todo lo que Dios te llamó A hacer Va a prosperar Será como Un árbol Plantado Junto a Corrientes De agua Que da Su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Todo lo que Dios te llamó A hacer Prosperará Lo que Dios No te llamó A hacer Ayer en el Devocional Familiar Hablábamos De que se Convierte En una carga Se convierte En un peso Que como Tú te metiste En ese lío Tú vas a tener Que cargarlo Escucha Cuando Dios Te llama A hacer Algo Dios Va a responder Por aquello Que Él te llamó A hacer Wow Yo creo que Alguien está aquí Y me está Escuchando Cuando Dios Te llamó A hacer Algo Dios Va a responder Por eso Y va a poner La plataforma Para sostenerlo Cuando tú Emprendes Algo Que no está De acuerdo Al corazón De Dios Tú Vas a tener Que poner El andamiaje Para sostenerlo En tu propia Fuerza Y por eso Es que viene El cansancio Por eso Es que viene El agotamiento Emocional Por eso Es que Estás Aburrido Por eso Es que Estás Frustrado Por eso Es que Estás Decepcionado ¿Sabes por qué? Porque La bendición De Dios No añade Tristeza Pero aquello Que nosotros Hemos considerado En nuestra Propia Bendición Pero que Se ha Logrado En nuestra Propia Fuerza Eso va A traer Tristeza Eso va A traer Desolación Eso va A traer Abandono No va A cuajar No va A salir Adelante Está Fuera De lo que Dios Te ha Llamado A hacer Y la Biblia Dice Que cuando Cuando la Fe es Correcta Es obediente A lo que Dios Dijo Y dice La Biblia Que Abraham Siendo Llamado Obedeció Para salir Al lugar Que había De recibir Como herencia Y salió Sin saber A donde Iba Pero mira La comparación Noé Empieza A hacer Un arca Ey Empieza A hacer Un arca Para prepararse Ay Dios Mío Empieza A hacer Un arca Para prepararse Para la Venida De algo Que está En el Corazón De Dios Pero que Nunca Había Había Sido Concebido En corazón De hombre Wow Abraham Sale Sale Porque es Obediente Al llamado De Dios A un lugar Que él Tenía Que recibir Pero sale Sin saber A donde Iba Ey Cuando Dios Te advierte De algo Aunque eso Eso No ha ocurrido Todavía Y ni siquiera Se ha visto Cuando Dios Te advierte De algo Y tú eres Obediente A eso Escucha Entonces tú Empiezas a hacer El arca Y Dios Se va a encargar De la lluvia Dios se va a encargar De lo sobrenatural Tú empiezas A actuar En fe Y Dios Va a traer Lo sobrenatural Cuando Dios Te llama A hacer algo Y tú Tú no tienes Las direcciones Específicas Y correctas Y tú te mueves En fe Y empiezas A caminar En el camino Viene la revelación De Dios La indicación De Dios Hacia donde Tienes que ir Pero es porque Dios Te hizo un llamado Y cuando Dios Es el que te hace El llamado La brújula De Dios Te va a guiar Cuando Dios Es el que te hace El llamado En el camino Escucha Por la fe Por la obediencia Que tú tienes A lo que Dios Ha determinado Tú vas a llegar A un lugar seguro Tú vas a llegar A puertos seguros Si Dios Te dijo Te dijo Que Él iba a llevarte A una tierra Que fluye Leche y miel Escucha Pero no Te mostró El proceso Camina En medio De tu proceso Creyendo Que en medio Del proceso Dios Te va a ir dando Las indicaciones Específicas Si fue Dios Quien te llamó En el camino Tú vas a tener Las alarmas Las alertas La luz roja Las indicaciones De Dios Para llevarte A puertos seguros Y aunque muchos Esperen Tu vergüenza Y muchos Te esperen Derrotado Y de vuelta Él salió Y va a regresar Llorando Él salió Y es seguro Que no va a llegar A ningún puerto seguro Él salió Y se va a perder En el camino Quien te llamó Te llevará Al lugar Que Él determinó Donde tú Tenías que estar Para recibir La bendición Lo que pasa Lo que pasa Con la fe Inversa Con la fe Incorrecta Es que muchos Estamos mandándonos En banda Yendo a lugares Que suponemos Dios nos dijo Y Dios no nos dijo Nada Y caemos en vergüenza Caemos en vergüenza En humillaciones En desprecio Desprecio Y situaciones Contrarias Que no tienen El respaldo De Dios Pero mira Cuando Dios Llama a alguien José por ejemplo Fue humillado Por los hermanos Fue despreciado Sí Tenido en poco Sí Pero Dios Lo llevó A puerto seguro Dios lo llevó Al cumplimiento Del sueño Que Él Había determinado Hacer con José O sea Tú vas a pasar Situaciones contrarias En tu vida Por causa Del propósito Y del llamado De Dios Pero al final Todo ocurrirá Para tu bien Al final Lo que Dios Ha determinado Hacer contigo Eso será Hombre La fe correcta Está basada En una promesa De parte de Dios El versículo 11 Dice Por la fe También la misma Sara Siendo estéril Es que esto Es lo que me gusta Iglesia Iglesia Cuando Dios Fue el que lo dijo Aunque seas estéril Fructificarás Es que el problema Aquí Iglesia No está en que Hagamos una declaración No está en que Establezcamos un decreto Que está en la palabra Sobre una situación El problema Aquí No está En que nosotros No tiremos Una palabra Sobre una situación Que es contraria Que es contraria a nosotros El problema Realmente aquí Está En que si Esa profecía Esa declaración Ese decreto Que tú estás estableciendo Sobre tu familia Sobre una ciudad Sobre una nación Viene del corazón De Dios Viene de la boca De Dios Es de acuerdo A la voluntad De Dios Este es el verdadero Meollo del asunto Este es el verdadero Problema La frustración Viene Cuando estás en esterilidad Y alguien dice Dios te va a prosperar Y tu vientre Va a fructificar Y resulta Que es profecía Falsa Dios no ha dicho Nada Ahí viene La frustración Ahí viene El dolor de cabeza Ahí viene La decepción Ahí viene Que el corazón De esa mujer De ese hombre Se siente como que Bueno y Dios ¿Por qué? Dios y Dios lo dijo ¿Por qué no? No ha pasado Y si Dios lo dijo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Será que hay algo malo en mí? ¿Será? Entonces la persona Para no quedar mal Te echa la culpa a ti Y le echa la culpa a tu fe Pero es mentira La culpa la tiene él Que profetizó algo Que no estaba en el corazón De Dios para tu vida Pero Pero no tienen el carácter Para asumir Que se equivocaron Que no escucharon a Dios Y le echan la culpa a las ovejas Y hay un poco Y hay un poco de ovejas Frustradas en las iglesias Porque hay un poco De atrevidos en los altares Profetizando cosas Que Dios no les dijo Y por eso Y por eso tan frustrado Porque Escucha Dice aquí que Sara Siendo estéril Recibió ¿Qué? Fuerza Para concebir Porque es que El Dios de nosotros Tiene poder El Dios de nosotros Es un Dios fiel a su palabra El Dios de nosotros Va a cumplir Lo que él dijo Y en medio De la esterilidad En medio De que la anatomía física La fisiología humana Estén todas Todas Desequilibradas Desbalanceadas Que Que no hay oportunidad Dios te va a dar fuerza Para que en medio De tu esterilidad Tú logres Lo que Dios Ha determinado hacer contigo Pero cuando Dios Lo dijo Iglesia Cuando Dios Lo dijo No hay esterilidad No hay vientre estéril Que no se abra No hay matriz Que no se abra La voluntad de Dios Dice la Biblia Y dio a luz Fuera del tiempo Alguien tiene que agarrar Esa palabra Vas a dar a luz Fuera del tiempo Pero yo te estoy diciendo Esta declaración Escucha Si está en el corazón De Dios Para tu vida Vas a dar luz Fuera del tiempo Si tú lo sientes En tu espíritu Que realmente Esa palabra Es para ti De parte de Dios Vas a dar luz Fuera del tiempo Esa es la situación Si Dios lo ha determinado En tu vida En tu vida Créelo Créelo Si eres parte de Dios Fuera del tiempo Del pronóstico Humano Del raciocinio De la lógica Humana Fuera del contexto De cualquier tiempo Establecido Sobre tu vida Que es contrario Tú vas a dar luz Pero si es la voluntad De Dios Si el poder soberano De Dios Se establece contigo Si es lo que Dios Ha determinado Hacer contigo Entonces vas a dar luz Fuera del tiempo Pero mira lo que dice Porque creyó Que era Que era fiel Quien lo había prometido Y esto me lleva Al punto número 3 La fe correcta Está basada En una promesa De parte de Dios Usted está oyendo Hay gente Que está esperando Una promesa Que nunca se va a cumplir ¿Sabes por qué? Porque no fue Dios Quien la hizo Alguien Alguien que le dé La gloria a Dios Esta mañana Alguien que Que diga Pastor Yo estoy comprendiendo Que tengo que batallar Por mi fe Pero mi fe Tiene que ser correcta Y yo no puedo Seguir esperando En una promesa Que no viene Del corazón De Dios Y que me está haciendo Perder el tiempo Que me está haciendo Meterme emocionalmente Sentimentalmente En un limbo En un vacío Y que al final Resulta en una Gran frustración Porque Dios No te ha prometido Nada Empiezan a ver Una serie De situaciones Ferley En medio De la situación Empiezan a ver Una serie De inquietudes Incertidumbres Confusión ¿Será que? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y será? No Cuando Dios Quiere bendecir A un hijo de él Dice aquella canción Él mueve y remueve Cielo y tierra Envía ángeles Para pelear Dios establece Su voluntad Olvídate 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 iglesia De ese cuentico Cuando Dios Ha dicho algo Dios lo va a hacer Cuando Dios Ha determinado Hacer algo Dios lo va a hacer No hay diablo No hay esterilidad No hay situación Por muy difícil Que se vea Que pueda combatir Contra una voluntad Establecida En el corazón De Dios ¿Qué es lo que no nos gusta Entender? Que nuestras emociones Que nuestro sentimiento Nuestra forma De pensar Está muy ligada A esa situación Y queremos ver Lo que nuestro corazón Dicta Y no lo que el corazón De Dios Está declarando Y dice la Biblia Que ella creyó ¿Sabes por qué creyó? Porque ella dice Es fiel Quien me lo dijo Aleluya Es fiel Quien me lo prometió Es fiel Quien lo declaró Es fiel Quien lo declaró Es fiel Y es tan fiel Que yo Yo tengo esta edad En mi vida Es tan fiel Que yo tengo Estos limitantes En mi vida Pero Él es fiel Para cumplir Lo que me ha prometido La fe Correcta Cuarto punto Y último punto La fe correcta Te puede sostener En medio de la prueba El versículo 17 Y 19 Al 19 Dice Por la fe Habrán Cuando fue Probado Cuando fue Que Probado Ofreció a Isaac Dice Él fue probado Y sabes que hizo Ofreció a Isaac Y el que había recibido La promesa Es que Es que Él Pudo sostenerse En medio De la prueba Porque es que Él había recibido Una promesa La fe correcta Te ayuda A sostenerte En medio De la prueba Por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Un caso Me gusta también El caso Del apóstol Pedro Cuando nuestro Señor Jesús Le dice a Pedro Pedro ¿Sabes qué? Me vas a negar Antes de que el gallo cante Me vas a negar Pedro Vas a pasar Por una situación Donde me vas a traicionar Pedro Tú te vas a ir Por un momento De pronto Hasta mundano Te vas a volver Pero Pedro Tranquilo Y a su nombre Le dijo Pedro Tranquilo Yo he rogado Por ti Para que En medio De esa situación Tu fe No falte La fe correcta Te puede sostener En medio de la prueba En medio de cualquier Situación difícil En medio de este Tiempo de crisis La fe correcta Te puede sostener A su nombre A su nombre Esa es la fe correcta La fe correcta De Pedro Tenía que ser así Señor Tú dices Que yo te voy a traicionar No 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 desconfío De tu palabra Tú dices Que yo en medio De ese tiempo De presión Voy a soltar El chupo Dicen por ahí Me voy a retirar De la fe Voy a abandonarte Señor 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 si tú lo dices Así es Te doy gracias Porque tú vas a rogar Por mí Para que en ese momento Mi fe no falte Yo pueda volverme A ti Señor Esa es la fe correcta Pero no Él utilizó La fe inversa Él utilizó La fe incorrecta Y sabes Y sabes que dijo Yo Jamás Traicionarte Jamás Yo Apartarme de ti Jamás Yo No señor Yo voy contigo Hasta la muerte Y nuestro señor Jesucristo Le dijo Antes de que el gallo Cante Me vas a negar Es que Iglesia Aún Cuando Dios te diga Yo te conozco Y yo sé Que en esta situación De presión Vas a ser débil Y me vas a fallar Pero tranquilo Ahí a su nombre Ey tranquilo Le fallaste a Dios Él lo sabía Vuelvete a Dios Porque él Está esperando Tu regreso No te la vengas A tirar ahora Uy yo Fallarle a Dios Es que yo No No te la vengas A tirar ahora Y yo Porque le fallé A Dios Si yo Soy casi perfecto No Dile señor Te fallé Señor Te negué Te traicioné Y quien eres Tu O quien soy yo Escucha mi iglesia Quien eres tu O quien soy yo Para ponerme Ahora de que Yo no te fallo Yo Fallarte Jamás No Le fallaste Es que hay gente Que hasta caída Es altiva Hasta caída Es arrogante Hay gente Que hasta para pedir Escusa Lo hace con Arrogancia No Reconócelo ya Reconoce Señor Te fallé Yo puedo fallarte Claro Me doy cuenta Que yo puedo fallarte Que yo no estoy Exento de negarte Y te aseguro Él te perdona Te aseguro Él te perdona Pero la fe correcta Es la que te puede sostener En medio de la prueba Señor Señor te doy gracias Por esta palabra Te doy gracias Porque tú eres bueno Y para siempre Es tu misericordia Te doy gracias Bendito Dios Porque tú quieres Que nosotros No sintamos Tanta frustración Que no nos hagamos Expectativas Irreales Tú quieres Que nuestra fe Sea correcta Si tú dices Que mi hijo Tiene que pasar Por ese proceso Y yo te escuché Y tú me estás Diciendo a mí Él tiene que pasar Por ese momento Difícil De dolor De aflicción Porque yo le voy a enseñar A depender de mí Padre Si tú lo has declarado Si tú lo has dicho Así es Yo voy a aceptarlo Y te voy a alabar Y a glorificar Cuando él esté pasando Por esas situaciones ¿Por qué? Porque esa situación Tú la vas a permitir Para que esa situación Te dé la gloria A ti Gracias Señor Te doy por esta mañana Gracias por cada hermano Que escuchó esta palabra Gracias bendito Dios Te doy En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gracias por ver el video.